Señor, siento cuando no te ves Siento el alma eche a pedazos Y en mi pecho un cruel dolor Pienso en que tú ya no me quieres Y que olvidas tus promesas Y traicionas a mi amor Yo sufriré por tu ausencia pura Y sin poder ni dolor ni tigra Hoy que te vas y me quedo sin ti Con la esperanza de pronto volverte a mirar Música Yo sufriré por tu ausencia pura Y sin poder ni dolor ni tigra Hoy que te vas y me quedo sin ti Con la esperanza de pronto volverte a mirar Música 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 Música